Y ahora vamos al tema de hoy, las heridas de la guerra y los duelos personales de miles de personas que han perdido familiares como consecuencia de la violencia política. En un país como Nicaragua, que vivió la dictadura de los Somoza durante 45 años con distintas expresiones de represión, la guerra de liberación entre 1977 y 1979, y luego la guerra civil y la guerra de agresión en los años 80, en la que decenas de miles de personas han perdido a un familiar o resultaron afectados como parte de la violencia política. ¿Cómo restañar las heridas de la guerra, que aún siguen abiertas? ¿Cómo hacen los ciudadanos y las familias para lidiar con sus duelos personales? ¿Qué tan legítimo es el proceso de reconciliación nacional que se ha impulsado desde 1990? ¿Necesita en Nicaragua una especie de comisión de la verdad para reconciliarse con su propia historia? ¿Cómo afecta a las nuevas generaciones la secuela de la violencia? Sobre todos estos temas conversaremos hoy con la psicóloga Marta Cabrera, doctora en psicología, que tiene más de 17 años de práctica profesional en este tema tan importante y sobre el cual desafortunadamente se habla muy poco en el país. Buenas noches Marta, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Carlos Fernando. La historia de la violencia, las memorias de la guerra, es algo que quizás por un instinto natural mucha gente quiere olvidar. ¿Se le puede dar vuelta a la página? ¿Cura todo acaso el tiempo? A ver, en primer lugar el tiempo no lo cura todo. Lo que nosotros hemos tenido en Nicaragua, yo siempre digo, es la cultura del avestruz, porque ante tantos eventos como lo que vos mencionaste, la reacción ha sido negarlo. Y por esa negación estamos pagando un precio social muy alto, porque cuando uno piensa que es un trauma, el trauma es la huella que te deja un evento que te causó sufrimiento. Y uno de los eventos más traumáticos es precisamente la guerra, porque independiente de las razones por las que vos entras a ella, es un evento que te deshumaniza. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá cuando finalizó la guerra y la revolución en el 90? No hubo programas, no hubo planes de atención a ese montón de personas que vivieron todos esos eventos. Entonces, lo que en mi trabajo junto con otras colegas hemos descubierto es que esos traumas tienen una consecuencia personal. Hay muchísimas personas que están enfermas, y cuando me refiero a enferma me refiero a global. No es que estás en mal de la cabeza, es una enfermedad, puede ser igual, desde una gastritis, una colitis, una migraña. Y el otro aspecto que para mí es fundamental es cómo están las relaciones de esas personas. A mí este tema me ha llegado mucho a través de los hijos de los combatientes. Una de las frases que yo cito siempre es la de un muchacho de Ocotal, que en un taller me dijo, ahora entiendo por qué la relación con mi papá ha sido como ha sido. Mi papá me intentó matar varias veces. Entonces, esa es una dimensión donde la guerra se sigue expresando, pero también hay una dimensión social, porque algo importante para mí fue comprender que las sociedades que han sufrido varios traumas pierden capacidad de tomar decisiones y de planificar el futuro. Y cuando yo me di cuenta de eso, fue una clave importante para entender por qué la supuesta apatía de muchos grupos. Es decir, cómo la gente, vos ves en el gobierno de Alemán, mirabas a hablar de los abusos, de la corrupción, y la gente no salía a protestar. Y la otra dimensión que a mí me interesa, sobre todo en los últimos años, es toda la dimensión transgeneracional. Cuando un padre o una madre ha sido traumatizado y no sana, traumatiza a las generaciones siguientes. Vamos a hablar más adelante sobre esa transmisión del trauma. Pero, por ejemplo, vos viviste tus propios duelos personales. Para sanar a otros, para ayudar a otros, no solamente te has preparado como profesional, sino que tuviste que enfrentar tu propia historia. ¿Cómo lo hiciste? Mira, yo estudié en Alemania, del 82 al 88. Regresé a Nicaragua en el 88. Y en ese periodo murieron dos de mis hermanos y otra persona que era para mí como un hermano, que fue Marlon Zelaya. Entonces, cuando yo regresé a Nicaragua y volví a ser docente de la UCA, una de las cosas que me di cuenta es que a mí me costaba lidiar con las discusiones que había en el aula de clase. Entonces, ahí me di cuenta que yo no había sanado la muerte de Ernesto. Y empecé un proceso y ahí fue para mí muy importante entrar con un grupo que La Corriente formó con unas terapeutas mexicanas y a mí me invitaron. Y entonces, ahí me di cuenta que yo tenía que empezar a sanar la muerte de Ernesto. Y eso me llevó años porque significó reconocer que la muerte de Ernesto no era el único, que era toda una generación y con Ernesto había muerto otra gente. Entonces, yo hice mi proceso personal, porque además para ser terapeuta no podés ser casa de herrero, cuchillo y palo. Entonces, para mí fue empezar ese proceso de aprender otras herramientas y empezar ese proceso de sanación personal. Esos procesos se viven, se procesan, valga la redundancia, de manera personal o de manera grupal, en el contexto de una familia, en el contexto de personas que han estado en distintos momentos y en distintos bandos involucrados en estos hechos. Ok. Ambas opciones son posibles. A veces las personas no están listas para el proceso grupal y te dicen yo quiero un proceso individual. Pero en mi trabajo, el que yo vengo haciendo con muchas colegas durante los últimos años, son procesos grupales. ¿Para qué? Para desprivatizar el dolor. Porque yo, Carlos Fernando, una de las cosas que me duele más es encontrar gente que fue tal vez un capitán del ejército y ahora lo dejaste solo viviendo lo que fue un proceso social como un proceso individual y se le deja a la persona y a la familia. Entonces, los procesos que yo hago son procesos psicosociales, que es grupos donde está el espacio para que nombres los eventos que te dañaron, pero sobre todo para que los expreses y para tener en cuenta las causas sociales de lo que viviste. Porque eso te saca del aislamiento. Yo siempre le digo a la gente, yo les puedo decir la lista de los 10 eventos dolorosos sin que me lo digan, que son los mismos en Ocotal, que son los mismos en Chinandega, que son los mismos en Rivas. Entonces, es desprivatizar ese dolor y eso también es sanador, porque te saca del aislamiento en que muchas veces estás. Pero, por ejemplo, esos procesos personales y grupales se dan también en el contexto de políticas de Estado que se han venido desarrollando en el país ya desde hace más de dos, casi tres décadas. Las generaciones, por ejemplo, que se confrontaron en la guerra, que fueron a dar la vida por una utopía, algunos por un mundo mejor, otros para restablecer un orden que la revolución había trastocado. De repente se terminó la guerra, se desarmaron los grupos armados y los antiguos adversarios pasaron a la arena política, algunos, otros a tratar de revivir o de reconstruir su vida, volver a estudiar una carrera abandonada, volver a reconstruir una familia. Es una cosa muy compleja. Sí, pero el tema es, y yo siempre digo que el asunto está reconocer que llevas en la mochila y darte permiso para sacar muchas cosas que llevas en la mochila y dejarlas en su sitio, porque el asunto está que mientras no lo haces, lo cargas. Entonces es el espacio para decir, yo, Carlos Fernando, mi historia es esta y esta, los eventos son estos y de algunos voy a hablar porque no me he permitido hablar. Entonces, esa es la importancia. La base de sanar está en expresar, porque somos seres de lenguaje y nosotros nos hemos callado muchas cosas. El hecho de que en Nicaragua, a diferencia del Salvador, de Guatemala, de Chile, Argentina, Uruguay, incluso Sudáfrica, no se organizó aquí una comisión de la verdad. En algunos países las comisiones de la verdad tuvieron consecuencias jurídicas en relación a determinar responsabilidades ante la justicia por perpetradores de situaciones de derechos humanos. En otros simplemente se limitaron a decir, esto fue lo que ocurrió, no la versión de los vencedores o de los derrotados, sino decir, de acuerdo a la documentación existente, esto es lo que pasó. Y Nicaragua nunca se hizo eso. ¿Tiene eso alguna repercusión en cómo cada quien trata de orientarse en este marasmo? Sí, mira, yo creo que sí, porque yo siento que una comisión de la verdad contribuye a que salgan a luz esos eventos que causaron daño independiente de quién los haya causado. Ahora, pero la comisión de la verdad, yo te lo digo porque yo trabajo en El Salvador y he trabajado en Guatemala, no es, es insuficiente si no haces esos procesos grupales de sanación colectiva. Entonces, yo siento que contribuye, pero no resuelve toda la situación. Por ejemplo, en Sudáfrica, esos procesos de relatos de la comisión de la verdad fueron televisados, tuvo un gran impacto nacional. Claro, pero es que, y yo conozco un poco la experiencia de Sudáfrica, porque conozco psicólogas y ahí intervinieron psicólogas, ahí intervino uno de los departamentos de psicología de la Universidad de Sudáfrica. Entonces, sí se hicieron procesos también psicosociales, o sea, no solamente fue la parte jurídica y política, es decir, se hicieron otros procesos para acompañar a la población. Vamos, si vos te acercás a personas que estuvieron involucradas en la época del conflicto durante el gobierno de Somoza, en la lucha contra la dictadura, en la época de la revolución, en la contra, ¿qué tipo de características encontrás en aquellos que, como vos decís, no han sido capaces de descargar su mochila o de revisar el tipo de situaciones que están cargando? A ver, una de las cosas que uno encuentra son graves problemáticas familiares, porque a veces esa violencia la llevaste al ámbito familiar, y a veces hay rupturas muy fuertes con los hijos y con las hijas. El otro día una amiga me mencionaba una conversación que tuvo con un ex contra, y le decía cuánto divorcio lleva y lo mal que se lleva con sus hijos. Entonces, hay un primer ámbito que es el familiar. Encontrás muchas rupturas y muchos silencios, muchos que no se atreven a contarle a los hijos lo que vivieron. Y el otro ámbito que a mí me preocupa, porque yo soy una psicóloga que tiene un interés político en su trabajo, es encontrar la desconexión de ese pasado y una valoración crítica sobre ese pasado. Están quienes idealizan el pasado o quienes satanizan el pasado. Y eso tiene una consecuencia en la siguiente generación. ¿Por qué? Porque no hay una reflexión que te diga, que vos le digas a tus hijos, esto valió la pena y esto no valió la pena. Entonces, en un espacio en el que yo estoy con una gente joven que se llama Diálogo Generacional, ¿qué hemos encontrado? Que hay una transmisión dolorosa de la revolución sandinista. Y los hijos y las hijas, muy inteligentemente, se distancian de eso. Entonces, yo siento que ahí hay una transmisión traumática de la experiencia de la revolución sandinista. Y el otro ámbito que a mí me preocupa es cómo esto se reproduce en las organizaciones. Es decir, hay organizaciones que quieren cambiar la sociedad, pero están todavía marcadas por la conspiración y por la desconfianza. Yo a veces hago chistes con algunas amigas. Les digo, miren cómo la guerra sigue, porque si vos llegas a un espacio, preguntan, ¿y quién sos vos? ¿Y de dónde venís? Y es inconsciente, porque esa fue un poco la cultura de la guerra. Y la otra cosa que también yo lo encuentro es en todo el manejo del lenguaje, porque está cargado de una visión negativa de la realidad. Vos ves el énfasis que se hace, lo que no sirve, lo que no funciona, y no se ven los recursos, no se ven las posibilidades. Se habla mucho de las víctimas de la violencia, pero en los conflictos como los que vivió Nicaragua, hubo mucha gente que ejercieron la violencia, ya sea porque estaban frente a frente en el combate o porque en las organizaciones a las que pertenecían, sea un ejército, un ministerio del interior, una organización insurgente, como en el caso de la Contra, pues debían de ejecutar determinadas órdenes, acciones políticas de coerción y de represión. ¿Qué pasa con los perpetradores de la violencia? A ver, desde el enfoque que yo trabajo, que es el enfoque sistémico, tanto la víctima como el perpetrador son parte del país. Y si querés contribuir a sanar, tenés que interesarse por los dos actores. Porque como yo digo siempre, estos también son padres de familia, son esposos, son ciudadanos. Entonces, en las terapias sistémicas con las que yo trabajo, una de las cosas que te dicen es, también da un lugar para el perpetrador, porque la mirada es una mirada humana, no es un juicio político. Y esa persona que hizo daño, también tiene que asumir la responsabilidad de lo que hizo. Entonces, la parte sanadora es verlo también, que esa persona sufrió. Y yo en eso he tenido discusiones en El Salvador, porque es una sociedad mucho más a veces polarizada que la nuestra. Y ver que ese perpetrador es un ser humano. Y si incidís en él, estás también incidiendo en las futuras generaciones. Porque como yo te decía antes, mi enfoque es transgeneracional. Las secuelas que nos sanan a una generación, perduran durante varias generaciones. Entonces, para mí, cualquier abordaje que queramos hacer de la violencia, tiene que incluir a todos los actores. El crecimiento, por ejemplo, de organizaciones que han surgido en las últimas décadas, como por ejemplo, hombres de negocios cristianos, y se ve que muchos ex protagonistas del conflicto armado, ya sea ex militares, ex miembros del Ministerio del Interior o de la Contra, participan en estos encuentros, se reúnen, conversan, hablan de sus situaciones. En algún caso hacen negocios, en otros se dedican a orar. Esta tendencia a la religiosidad y a estas nuevas formas de vinculación, ¿qué tipo de soluciones ofrecen a estos problemas? A ver, yo creo que estos han sido especies de salvavidas, porque la sociedad nicaragüense no ha tenido una oferta de sanación colectiva, seria, rigurosa, científica, o sea, que tenga fundamentos. Entonces, frente a eso, estos grupos han recurrido ahí y yo siento que eso resuelve parcialmente, pero la dimensión psicológica es una y la espiritual es otra. Entonces, creo que te resuelve, pero desde mi experiencia, yo he visto que hay una cantidad de situaciones psicológicas que no se resuelven por ahí. Entonces, ¿qué significa que esos problemas psicológicos van a continuar? Yo conozco experiencias de algunos que eso les ha ayudado para encontrar un poco más de paz, para mejorar las relaciones en su familia, pero el trauma no desaparece por decreto, porque el trauma es la huella que te dejó esa experiencia y eso necesita su atención con la herramienta psicológica de vida. Hablaba de, en este caso, la dimensión espiritual como un salvavidas. Por el otro lado, hay un escape que conduce a diferentes formas de adicciones, caso de alcohol, caso de droga. ¿Tiene alguna relación directa con este tipo de trauma? Sí la tiene. Mira, Eugenia Monroy, que es una psicóloga que trabaja conmigo, dio un seminario hace un par de semanas sobre la visión sistémica de la adicción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La guerra o los traumas te dejan mucho dolor. Como dicen algunos autores, deja muchas lágrimas congeladas. Entonces, ¿qué es la adicción? Una manera de calmar ese dolor, pero es una puerta en falso. Entonces, vos encontrás, y en mi trabajo y en el equipo con el que yo colaboro, vos podés encontrar que hay una conexión entre las adicciones de muchos jóvenes. Yo siempre digo, llamemos la atención sobre el alcoholismo. Nuestros jóvenes están ahogando en alcohol. Entonces, vos seguís las historias de estos muchachos y te vas a encontrar que muchas veces sus papás o sus mamás tuvieron experiencias traumáticas no sanadas y ellos cargan con mucho de eso de manera inconsciente. A ver, ¿cómo se establece esa conexión intergeneracional? Es bien fácil entender quizás los traumas que una persona víctima o perpetrador de la violencia está padeciendo producto de situaciones que no ha confrontado en su propia historia y en su propia trayectoria. Pero, ¿cómo afecta eso a sus hijos o incluso posiblemente a sus nietos? A ver, te lo voy a poner concreto. Si yo fuese tu mamá y yo tengo la mano herida y lastimada, ¿te puedo sostener la tuya? ¿Te la puedo sostener? O suponiendo que son los pisos de un edificio. Es decir, si el piso de los papás está flojo, ¿pueden sostener los pisos siguientes? Entonces, la transmisión tiene que ver con... A veces, el trauma influye en la capacidad de construir vínculos. Entonces, la generación que quedó directamente traumatizada, automáticamente su capacidad de construir el vínculo con la siguiente queda afectada. ¿Por qué se dificulta esa transmisión a la otra generación? Es un problema de comunicación, de que unos no quieren hablar de su pasado. Claro. Porque acuérdate que vos no hablas de lo que te da vergüenza o de lo que te duele. Y tus hijos perciben eso. Tus hijos sienten que algo está pasando con el papá o con la mamá. Y lo sienten desde muy corta edad. Lo pueden sentir desde el vientre. Entonces, ¿qué es lo que a esa generación le pasa? Él es capaz de percibir que en la historia de mi papá hay algo que no me lo dice. Pero también tiene que ver con el comportamiento. También tiene que ver con la cercanía. También tiene que ver con lo que yo he repetido varias veces, con la capacidad de construir ese vínculo. Entonces, cuando vos escuchas la historia de mucha gente joven, lo que encontrás es que te dicen mi papá no habla. Mi papá solo cuando está borracho habla del tema. O mi papá es muy... Si yo le pregunto, mi papá explota. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La generación traumatizada con la generación siguiente construyen una relación muy frágil. Entonces, la generación, la de los nietos, es capaz de percibir lo que pasa entre las dos. Y esa generación es la que muchas veces se enferma. Y eso está estudiado en muchas partes del mundo y yo también lo encuentro en Nicaragua. Entonces, vos encontrás una cantidad de muchachos, supone los intentos de suicidio, el no querer vivir. Entonces, vos te podés encontrar que hay una relación entre el trauma social y el fracaso escolar. Porque el muchacho funciona en la escuela, si en su familia es feliz, en la escuela le va a ir bien. Entonces, creo que lo que nos lleva esta mirada es volvernos responsables. Porque decir, bueno, no se resuelve metiendo todo bajo la mesa o bajo la alfombra como hemos hecho hasta ahora. ¿Se puede diagnosticar esto como una suerte de enfermedad nacional? No. ¿Requiere esto una política pública o es un trabajo a nivel individual de los psicólogos, de las organizaciones sociales? No, no es una enfermedad. Es un fenómeno social, sociocultural, porque el asunto es cómo hemos lidiado con el fenómeno y hemos lidiado desde una cultura de silencio. Ignacio Martín Baró decía, la mejor terapia es la que transforma la cultura y esta es una cultura de silencio. Entonces, el trabajo de hablar es un trabajo de transformar esa creencia por decir, hablar vale la pena y lo que habría que construir socialmente, lo que al Estado le debería interesar, son construir esos espacios para hablar de ese pasado. Y sin embargo, cuando uno compara la sociedad postguerra nicaragüense con la de El Salvador y Guatemala, los niveles de violencia, las tasas de homicidio en esos países son mayores. Son mucho mayores, evidentemente es un problema mucho más complejo, tiene que ver con el Estado, la continuidad del Estado, policía, ejército, migración, repatriación y otros factores, pero hay gente que dice en Nicaragua, bueno, no estamos tan mal en comparación a los niveles de violencia de otras sociedades. Sí, no estamos tan mal y te lo digo porque yo lo hago con conocimiento de causa porque trabajo en El Salvador y en El Salvador hubo mucho más masacres y creo que todavía es una cultura mucho más cerrada. Y Guatemala mucho peor porque las masacres fueron mucho peores y están más invisibilizadas y tiene que ver con todo el mundo indígena. Pero yo hago un llamado que no nos conformemos con decir estamos menos mal que los otros porque lo que yo sí quisiera hacer un llamado es ver que si ya las generaciones anteriores no lo pudieron hacer porque no hubo apoyo que pensemos el precio que la juventud está pagando. Y te voy a poner un ejemplo. en los últimos años algo que me ha llamado la atención son muchachos y muchachas que terminan la universidad y después o llegan al penúltimo semestre y no saben cómo terminar el diploma. Y son muchachos inteligentes Carlos Fernando y vos les preguntas y te das cuenta que ahí falta algo y les vas a buscar su historia de vida y fue el papá o la mamá el que vivió una masacre y entonces ¿qué ocurre? Muchas veces esos muchachos viven eso con culpa con vergüenza porque tal vez la mamá se fue para Miami a trabajar pero te das cuenta que ese muchacho o ese muchachista como parte de ese sistema familiar está cargando algo que no es suyo que es del papá o de la mamá. Entonces ojo es decir tenemos el 52% de la población juvenil hablamos del bono demográfico pero esos muchachos y muchachas tienen información muchas veces están mejor informados que cualquier otra generación sobre cómo incidir en Nicaragua pero emocionalmente no tienen la energía y eso está vinculado con la guerra. Vos dijiste hace un momento que hay dos visiones casi como contrapuestas blanco o negro sobre el pasado quienes idealizan todo lo que ocurrió en cuanto a la revolución particularmente y quienes lo satanizan pero bueno pareciera que eso es un desafío para los historiadores de hacer un relato de nuestra historia y de nuestro pasado que le permita a la gente conectar sus propias historias personales con algo que sea más más cercano a lo que verdaderamente ocurrió. Ok, pero a ver los historiadores te tienen que hablar de los eventos hubo una revolución popular sandinista pero la psicología social te dice como vos Carlos Fernando viviste ese fenómeno y como lo viviste y el como lo percibas y la explicación que construyas depende de con que dolor lo veas es decir si yo lo veo desde el dolor veo menos porque el dolor impide ver entonces para mi la historia hace su papel pero la psicología social tendría que hacer el papel de esos espacios donde yo veo que no es ni blanco ni negro yo siempre digo toda experiencia pues no es ni buena ni mala es que haces con esa experiencia y tomas lo mejor y señalas y decís esto no sirvió esto no funcionó y eso yo siento que la generación la nueva generación lo necesita yo me opongo cuando dicen que la gente joven de este país es apática yo digo son súper inteligentes simplemente hay un pasado no procesado no elaborado y no toman la estafeta porque no está claro lo que estamos transmitiendo ¿en qué se diferencia o en qué se coincide este dolor estos duelos causados por el sufrimiento de la guerra y la violencia política de otros que quizás se derivan de catástrofes naturales vos estuviste trabajando un buen tiempo con los sobrevivientes y las personas que habían perdido familiares después de la tragedia del MITS por ejemplo a ver yo creo que se complica porque vos te encontrás que la gente tiene diferentes duelos yo incluso los tengo ordenados por orden alfabético suponía que hay un duelo que se llama abuso sexual entonces vos te encontrás mujeres que sufrieron abuso sexual y después perdieron a alguien a la guerra entonces ¿qué es lo que ocurre? el asunto es que son varios duelos y que todos merecen atención y que tendríamos que tardarnos cuenta que esos duelos como te he dicho varias veces la persona paga un precio personal con su salud pero también paga un precio con su calidad de vida entonces para mí el asunto está que las organizaciones deberían no solo trabajar el tema de la salud de la educación sino deberían dejar esos espacios psicosociales para procesar expresar la historia personal a nivel de las políticas públicas ministerio de salud ministerio de la familia tienen algún rol que jugar en este desafío deberían hacerlo deberían hacerlo yo siento que ese es un trabajo pendiente esa es una deuda pendiente con esta sociedad nosotros en noviembre trajimos a una terapeuta alemana que se llama Inga La Robe y invitamos a algunos exmilitares y fue impresionante ver como esas personas han lidiado solas con su dolor entonces creo que esa es una deuda que la sociedad tiene las organizaciones de excombatientes tanto de los contra como de los retirados del ejército de la policía y el ministerio del interior han tenido alguna manera de abordar esto de otra forma mira yo conozco muy pocas experiencias de eso nosotros hace algunos años hicimos uno con exmilitares y excontras y ahí nos dimos cuenta que esa es una dimensión que no se atendió y ahora yo tengo un amigo que fue exmilitar y ahora que ha entrado en un entrenamiento con nosotras con con Eugenia Monroy sobre trauma social me dice ahora comprendo muchas cosas y me doy cuenta que habría que atenderlo entonces en ese sentido pues nosotros queremos promover algunos espacios para trabajar con excombatientes cuando decís nosotros nosotras estás hablando desde una organización desde la universidad desde qué espacio no es decir una buena parte de este trabajo se realizó en el centro Valdivieso pero después hemos estado terapeutas de México hacia el sur intentando hacer pero son más iniciativas individuales porque realmente este tema a la cooperación tampoco le interesó nunca pero también las universidades han hecho muy poco o nada yo el otro día decía en la UCA que si tenían alguna asignatura sobre la guerra sobre las escuelas de la guerra y no existe o sea creo que la academia también ha hecho un poco como la avestruz gracias Marta Cabrera esperamos que este programa al menos ayude a poner en el tapete de la opinión pública en los hogares en las familias este tema y estamos siempre receptivos para para que vayamos sacando la cabeza que esté escondida por ahí de la avestruz no gracias yo solo quiero invitarte al taller que vamos a dar 9 y 10 de junio con Inga Larroo que es esta terapeuta alemana vive en México para un taller con excombatientes y si me gustaría que asistieras eso como donde se hace no es una iniciativa que estamos movilizando algunas personas a partir del último taller de noviembre y ella va a venir dos días y lo vamos a hacer posiblemente en la universidad centroamericana nos va a prestar un espacio y bueno cuando la gente va ahí entonces entiende mejor esto que yo estoy diciendo entonces ojalá que pueda llegar gracias Marta Cabrera gracias a ustedes por acogernos en sus hogares regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche de esta noche de esta noche de esta noche